Esto te va a dejar boquiabierto. Dinero sucio que se limpia como si fuera día de lavandería. ¿Pero cómo lo hacen? Bueno, aquí está el asunto. El blanqueo de dinero. Es como darle a tu dinero sucio un día de spa. El proceso, simple pero astuto. Primero tenemos la colocación. Imagínate que escondes tu dinero debajo de un colchón, pero con más estilo. A continuación, estratificación. Aquí es donde las cosas se ponen salvajes. Imagina jugar al trile con tu dinero. Lo mueves a través de bancos, negocios e incluso casinos para confundir a todo el mundo. Los estafadores a menudo utilizan cuentas en el extranjero e instrumentos financieros complejos para ocultar el rastro del dinero. Crean facturas falsas, establecen empresas fantasma e incluso utilizan criptomonedas para estratificar los fondos. ¿Un ejemplo? En 2012, HSBC fue descubierto en un escándalo, moviendo miles de millones para cárteles de la droga. Vaya, finalmente integración. Aquí es cuando el dinero sucio parece tan legítimo que casi se sonroja. Se invierte en bienes raíces, coches de lujo, lo que sea. Boom, ahora forma parte de la economía. ¿El impacto? Es como las termitas en tu casa, silenciosas pero destructivas. Perjudica a las empresas, alimenta la delincuencia y desestabiliza la economía. Recuerda, cada dólar blanqueado es un clavo más en el ataúd del juego limpio. Los bancos se defienden con sistemas de seguridad avanzados y vigilancia de las transacciones para detectar actividades sospechosas. Emplean a responsables de cumplimiento y utilizan software contra el blanqueo de capitales para rastrear y denunciar las transacciones sospechosas. Así que, dale al botón de suscripción o tu curiosidad podría acabar en un programa de protección de testigos. ¿Es broma? ¿O no? Esto te va a dejar boquiabierto. Dinero sucio que se limpia como si fuera día de lavandería. ¿Pero cómo lo hacen? Bueno, aquí está el asunto. El blanqueo de dinero. Es como darle a tu dinero sucio un día de spa. ¿El proceso? Simple pero astuto. Primero, tenemos la colocación. Imagínate que escondes tu dinero debajo de un colchón, pero con más estilo. A continuación, estratificación. Aquí es donde las cosas se ponen salvajes. Imagina jugar al trile con tu dinero. Lo mueves a través de bancos, negocios e incluso casinos para confundir a todo el mundo. Los estafadores a menudo utilizan cuentas en el extranjero e instrumentos financieros complejos para ocultar el rastro del dinero. Crean facturas falsas. Establecen empresas fantasma e incluso utilizan criptomonedas para estratificar los fondos. Imagina un cártel de la droga ganando millones en efectivo. Primero, colocan los fondos depositando pequeñas cantidades en varias cuentas bancarias para evitar ser detectados. Finalmente, integración. Aquí es cuando el dinero sucio parece tan legítimo que casi se sonroja. Se invierte en bienes raíces, coches de lujo, lo que sea. ¡Boom! Ahora forma parte de la economía. ¿El impacto? Es como las termitas en tu casa, silenciosas pero destructivas. Perjudica a las empresas, alimenta la delincuencia y desestabiliza la economía. Recuerda, cada dólar blanqueado es un clavo más en el ataúd del juego limpio. Los bancos se defienden con sistemas de seguridad avanzados y vigilancia de las transacciones para detectar actividades sospechosas. Emplean a responsables de cumplimiento y utilizan software contra el blanqueo de capitales para rastrear y denunciar las transacciones sospechosas. Así que, dale al botón de suscripción o tu curiosidad podría acabar en un programa de protección de testigos. Es broma. ¿O no? En 2018, el Danske Bank se vio envuelto en un escándalo masivo de blanqueo de capitales. Más de 200 mil millones de euros en transacciones sospechosas fluyeron a través de su sucursal de Estonia. Este caso pone de manifiesto la complejidad y la magnitud de las operaciones modernas de blanqueo de capitales. Imagínese esto. Una pequeña sucursal de un banco en Estonia se convierte en el epicentro de uno de los mayores escándalos financieros de la historia. Así es, la sucursal Estonia del Danske Bank recibió dinero procedente de Rusia, Azerbaiyán y Moldavia, por nombrar algunos países. Altos cargos dimitieron. El banco se enfrentó a miles de millones en multas y la confianza en las instituciones financieras cayó en picado. No olvide dar a Me Gusta y suscribirse para obtener más contenido revelador. Manténgase informado. Siga teniendo curiosidad.